hola buenos días hoy vamos a ver si vemos otra cosilla vamos a ver si si vemos la pareja nueva está que echado para adaptarlo no vamos con intención de sacarnos simplemente de adaptar el palomo balear veremos los pichones de esta a ver cómo está me voy a subir a la carrera después y los vamos a ver a ver cómo van y vamos a soltar estos dos también que vuelen algo a ver si le toca a estos dos que vuelen los animales algo animales encerrados que no se pueden tener bueno no se puede no si se puede no se debe o no debo yo no debo yo mejor dicho no porque no me gusta bueno eso es tarde de mí ahora se va a trancar venga vamos se ha trancado hay que la cuerda se ha puesto pero parece que la cuerda no se ha puesto ni bien se ha puesto un poquito más en medio se la tenía que haber puesto en la orilla pero bueno no pasa nada se corrige vamos a ver este no es que se ha apretado bien apretado entonces apretado bien apretado el viejo mío vamos bueno pues ya está vamos a ver esta parejita que que me sorprendió porque ayer es que se la eche es que se la eche es que fue vamos a ver le quitamos antes de quité los huevos antes de ayer le quité los huevos y y el más y la hembra está está vencida con el veleño blanco se quita los huevos con el veleño blanco bueno pues ahora los cogí y ayer se le eche a este vamos un día nada más ni la paloma tenía celulina mira y esto me sorprendió me quedé pasmado esto es un pichón el pichón que me dieron balear y y le sacó el cero la hembra de momento vamos la hembra y embuchada hay que ir a colar arrastrando digo vamos yo me quedé pasmado hombre porque estaba la paloma encerada con el otro se ve que tiene seducción tela del palomillo este es más feo que el otro pero se ve que a la pique hombre eso no eso no y gale no y se ve que que tiene seducción de la marinera el palomo este así que me quedé vamos de una piedra cuando yo lo vi mira lo vi ahí liado con ella arrullándole y la paloma ya la embuchó y la paloma ya quería que la avisara bien mira yo no he visto que sigo en mi vida pero bueno pero yo estoy el palomo este es un pichón me dijeron pichón ha volado pero es un pichón puede ser a lo mejor del tiempo de estos míos de los últimos no de los otros puede ser o yo que sé el palomo este viejo no es ni gotas pero vamos no sabe ni pisar ni pisar ni siquiera el palomo se ve que nunca ha tenido hembra ninguna ni pisar ni siquiera ahí empezó con la hembra se dio ahí arrullar y se dio vamos el saco celula digo de momento la hembra que era para que estuviera apagada completamente había hecho una vez que estaba con los huevos y sin embargo mira me quedé pero bueno vamos a ver si funciona vamos me he quedado que verá mover el palomillo está fácil que marche hoy bastante contento con esa acción solamente un puntillo a su favor mirando arrancar los otros otra vez ya bien para mientras y arrancar bueno vamos a cerrar esto que no se vaya a escapar no va a ser que se escape y me quede ya me quedo sin él y es que me quedo de verdad que te transpone por donde te puso la pava pero bueno vamos a ver ahora después vamos a esperar un poquitín que venga esto lo hemos arrancado otra vez por esto estarán a venir ya mismo otra vez ha medido mientras hemos estado mirando los el pichón ese que vino se han dejado venir y han arrancado otra vez y aquello vamos a ver ahora después los pichones a ver cómo los tiene ya vamos a ver por curiosidad vamos a ver que no pasa nada le puse su pincetillo de los pollillos y mira se había metido dentro y el otro es el que había arrancado ahí va el otro es el que había arrancado este está bien metido en dentro vamos a ver si viene un pelín lo cortamos un momento pues si no esto en un segundo se se acumula un montón de minutos y ya cansa no vamos a cortar un pelín que venga el otro ahí viene ahí viene bueno eso de venir que ha pasado creí que si va a tirar y lo he encendido esto digo a ver si si lo vemos pero que va se ha pasado mira ahí va mirad a los dos ahí van los dos estos palomones vamos estoy harto de decirlo no se divierte uno se divierte uno mucho con ellos el negro el pichón negro ese ahí viene ahora sí viene a tirar sí vamos a apretar un poquitín el otro ahí el negro es el que esto que son muy territoriales los dos vamos estoy harto de decirlo no son demasiado entonces pues el pichón negro es que está bien territorial pero claro no deja de ser un pichón entonces pues el otro día se apoderó otra vez este que estoy enfocando el hijo de cruzón veleño otra vez se apoderó de su cajón y se ve que le dio también pastillas le dio también así que ahora yo no puedo volar ya está pero bueno no pasa nada como está los peleños nosotros con los peleños y punto además esto va muy bien lo del padre y el hijo y el chato a un fenómeno estos van perfectamente lo que pasa es que el chato ahora con los pichones pero bueno en el momento que eso pues fuera con ellos y ya está los tres y dejamos el negro que que eso ahí va arrancato lo va arrancando y dejamos el otro eso el otro que crea el su pichoncillo el momento que lo quería lo soltaba un frango y punto mira cómo está está que se sale no vea nadie el cruzado ingeniense ese por ejemplo lleva el buche pegado completamente eso va en el momento se pone bonito y muy bonito es muy bonito en el momento que ve algo se pone precioso el palomo el otro palomo es más embuchado tiene más más buchetón que el otro y cambia no va diferente pero bueno que marcha bastante bien en la presente vamos todos y muy contentos con ellos va muy bien el padre hombre que ese palomo le cogió mucha zurita ese ya ya un hijo de él que tengo en el cortijo que es el padre de los borrados esos de los omagaños como ustedes le dicen muchos no ese ese palomo iba vamos va también perfectamente algo que también me han traído mucha zurita otra palomo está que rabia ahí va y van volando ahí va ahí viene uno a lo alto tejado y el otro ha pasado se ha pasado de largo sí y vamos a mostrar para un segundo tarda en un segundo en arrancar hay un brilla lo que como decía el otro día no los palomos están encerrados y claro en el momento también con la bala que tienen no vea de lo que tienen vamos a ver si se arranca o se tira a su a su caja a lo alto la puerta se ha subido ese umbral de la puerta el hijo el que tenía ya arrancado el que tenía tomado siempre estaba subido ahí ahí siempre pensé que me lleve a allá corte yo bueno ahora voy a cortar un momento y vamos vamos a ver los pichones a ver cómo lo tienen porque tenerlo lo tienen si no estarían los dos ahí la puerta vamos a cortar un momento me supo la escalera y nos vemos bueno vamos a ver si vamos a ver los pichoncillos a ver cómo y deware hecha ay, 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 ay pero no, no tiene los dos tiene los dos, tiene uno y un pichon solamente vamos a dejarse los inquietecitos pero es uno es uno lo que tiene y el otro huevo bueno ya está que se va a hacer tiene uno pues ya está vamos a dejarlo ahí que estén tranquilos me pensé ya que tenía los dos pero bueno ya está a ver con esto no se puede hacer nada no se puede hacer nada a la folla aquí ahora mismo ha llegado éste caché la más de verdad mala folla hombre te estaba yo con los dos pichones pero bueno está hasta tiene uno no pasa nada si esto lo que tiene el palomeo todo no sale bien y ya está pero bueno tampoco salió tan mano porque tiene uno a mover a ver si salieron machillo y a ver si lo criarán todavía está muy chiquito no lo he querido tocar ni nada está muy pequeño pero bueno que tendrá por lo menos claro que tendrá a la más capaz de tener por los cuatro días ya pero bueno salte hombre venga coge tu día sal que te veamos ahí llega el otro la pequeña lea ahí también como siempre haciendo feria esta no falla mira como bonito ahora que malos huevos tiene tiene mala leche para tomar el bichaco este el otro llevamos que se acostumbró se ayer otra vez se apoderó con vamos el otro día de la tablilla del otro y vamos se ve que le dio una paliza vamos desastre pero bueno que el negro lo tuvéis suelto después no lo ha echado a ver tampoco sigue con su sigues con su tablilla va bien tablilleando como siempre arrancando vamos que va bien no pasa nada pero lo único que hay que hacer ya aprender de lo que ha pasado y aprender y evitarlo hay que aprender de de las cosas que hace uno malamente y ya está lo que hay que coger ya y no ponernos más veces con ellos ese palomo un campeón palomo va muy bien muy bien muy bien además que es como he dicho más de una vez casi todos tienen sangre de luego todos no salen bueno ni mucho menos ni mucho menos que hijos de ellos he desechado un montón no han salido nicotas buenos pero bueno que no sale bueno pues se quita y vamos para adelante se coge otro mejor se prueba otra vez o se prueba con otro porque muchas veces claro la cosa no liga pues si no liga pues se quita y fuera no pasa nada bueno pues esto lo vamos a dejar ya llevamos un rato también hemos visto algunas cosillas ahora el palomo gabino lo dejaré con la hembra y unos días y luego lo meteré ya en un cajón de estos ya cuando esté bien en celéico y eso y intentaremos adaptarlo aquí vamos a visitar más suerte que no se nos pierda y ya lo probamos probar lo que aprobar los todos los palomos a lo que yo estoy alto decir hay que aprobar los dos machos y hembra lo mismo esa pinto pinta lo que sea eso es lo mismo bonito me gusta la pluma me encanta la pluma pero eso no quiere decir que me vaya a gustar palomo vamos a ver una cosa muy diferente es que una cosa es que me guste la pluma otra cosa muy diferente que me gusta el palomo o sea que que si no sale bien en la cosa que me convenza para la cosa va andando también el otro día salía no para casi volaba yo ya digo desde chiquitillo se va viendo la idea de ellos pero bueno es muy chiquito todavía me dejar un poquito más eso no porque ahora unos días no vuelve lo que sea lo voy a quitar no vamos a dejarlo ahí pero que desde pichones y nuevos ya hombre que éste ya lleva ya días bastante volando aquí es para que coja arranque y la pichona a su hueso una campeona pero también hay que probarla me gusta me vamos me encanta la pichona me gusta muchísimo esa de almendra lejos de la valenciana me encanta que pero también hay que probarla también hay que cogerla y probarla y antes de sacarle porque esa es muy bonita y me gustaría sacarle quiero sacarle esa paloma pero hay que probarla como digo ya está bueno vamos a dejarlo ya ya va se pasa el rato volando es lo que yo digo viene uno aquí se pasan las horas y todo al instante bueno pues nada vamos a dejarlo ya mañana haremos otra cosilla venga muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias